Culpa de una hipotermia, Francisco Cantalejo, cuánto frío pasó en Prado del Rey, en la bandolerita, ahora la policía local también coordinando todo para la entrada del primer corredor. Ahí viene Francisco Cantalejo ya, matisis, 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 que vienen entrando, madre mía, qué ritmo trae el corredor del Cantina que viene por la puerta de lo que el maestranza, está resoplando, echando el resto, lo último que queda, ahí lo tienen, Francisco Cantalejo, Andrade, del Cantina Zapata se quita la mochila para que se vea el mayor con claridad, ahí lo tienen, de 7000 de las bodegas, la calle a la izquierda, la calle a la izquierda. Francisco Cantalejo, Andrade, Francisco Cantalejo, Andrade, ahí lo tienen, ahí lo tienen, levantando la cinta de la liga rondeña de ultrafondo, la cinta que la querida, no te vayas, canta, no te vayas, canta, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Ahora con nosotros, porque lo que has hecho hoy ha sido la lucha y recital. ¿Qué va, qué va? ¿Un entreno de calidad? ¿De cara? A los 100 años, sí, eh. Yo creo que bajo por ellos, ¿no? Sí. Ha salido muchos años el cuchillo, a intentar unos años por problemas técnicos, otros años por problemas físicos, no ha podido ser. Este año tiene que ser. El año pasado tuve problemas de lesión y era mi objetivo, pero este año mi objetivo es lo que hay que ver, si pueda, voy a estar contadero. Ya está, oye, carrera bonita, ¿no? Sí, la verdad que a mí lo único que más me ha gustado ha sido el arroyo aventilla, porque había piedrecilla, tronco y hielo. Más técnico. Sí, porque después es muy monótono para mí, pero bueno. ¿Pero qué sabes defender ahí en la ciudad también? Sí, yo me creí que estaba lento, pero parece que las hielas también están a mi vez. Pues señoras y señores, este técnico, ven con el cantino de zapatos, es Francisco Cantarejo Andrade, es el ganador de la corta del homenaje a la legión. ¡Fuerte el aplauso, que se note, que se escuche! Ahí lo tienen. Enhoro, enorme, me encanta. Qué bueno. Abre, gracias, muchísimas gracias.